pero al final estás saliendo de tu domicilio para irte a otro Chera, ibas a traer un café yo que sé, o sea, te cambia completamente, no sé, a lo mejor soy un flipado de los viajes, pero mira yo antes de nada ¿estabas haciendo algo o qué? oye, sinvergüenza ¿dónde está tu casco? ¿eh? ¿dónde está tu casco? ¡ay, dónde está! buenos días buenos días ¿dónde estamos? somos muy predecibles, estamos en la playa que nos encanta a nosotros estar en la playa, hombre, en cuanto que tenemos un poquitín de días nos venimos para la playa es que para los que vivimos en zonas donde no tenemos la playa cerca, ¿verdad? o bueno, o al menos para mí, no sabéis lo que se echa de menos en cuanto a que empieza el buen tiempo y tal, a nosotros, y mira que yo no sé de bañarme pero que nos encanta la playa, vaya primero hacemos un poquitín de parque y luego nos vamos un poquitín a la playa y os voy a decir una cosa son las 11 menos cuarto y hace un calor que yo porque no puedo bañarme pero a lo mejor hasta meto los pies ¿eh? y os sorprendo he puesto el bañador a Oscar y a Sebas a ver si se bañan nosotras tenemos la suerte de tener dos casas en las que poder elegir, ¿no? entonces, si vemos que va a ser bueno y nos apetece y tal pues podemos subir a Galicia pero casi siempre, casi siempre, pues bajamos aquí al Levante, que es la casa de mis padres pero también en realidad porque siempre hace bueno entonces, bueno, te puedes venir un mayo o así o un finales de abril o tal que bueno, con una sudaderita y un pantaloncito se está a gusto o ahora, por ejemplo, que estamos a 31 de mayo y hace un calorín y son las 11 de la mañana que da gustazo venir aquí con los niños entonces, bueno, tenemos la suerte de poder elegir entre dos casas digamos Sebas y yo en su momento hablábamos sobre, pues eso el hecho de tener una segunda casa de veraneo sobre todo por los niños, ¿no? porque ya tienes un sitio donde ir con ellos y tal y claro, Sebas no está a favor Sebas dice que no que él lo que quiere es todos los veranos viajar o todas las vacaciones viajar y tal porque claro, de 30 días que tienes de vacaciones tú no puedes viajar los 30 días que haces el resto de los días que no viajes pues bajas a casa de tus padres o de los suyos y claro, yo le decía a Sebas que a mí el día de mañana con los niños pues yo que sé, pues para bajar los fines de semana o para venir en verano que ellos tienen un verano muy largo o tal pues que sí que veía una opción de tener una segunda casa de veraneo hombre, es cierto que estando mis padres y mis abuelos también tienen una casa por aquí al lado y o estando sus padres en Galicia pues siempre vas a tener una casa entonces hasta que tengamos casa pues quizá a lo mejor no tienes la necesidad de tener una segunda vivienda pero sí a lo mejor si no la tuviéramos pues el día de mañana sí coger una segunda vivienda donde venir porque además nosotros bueno, a Sebas le obligan a cogerse 15 días en verano pero el resto de 15 días no puede cogerselo en periodo estival con lo cual pues lo que os decía un mayo tonto o un junio tal pues sí que te puedes hacer una semanita aquí y eso está fenomenal y claro, la cosa es que yo a esto no le tengo o sea, al Levante no le tengo nada de arraigo porque nosotros somos de Madrid no somos de decir ay pues es que soy de Alicante me he ido a vivir a Madrid y entonces pues yo he hecho de menos volver a Alicante todos los fines de semana porque estoy allí tengo a mi gente allí y tal pues no mi hermana quizás sí porque se vino cuando mis padres compraron esto mi hermana era más pequeña entonces igual tenía 12 o 13 años y sí que aquí hizo un grupito súper grande que todavía lo mantiene y de hecho yo creo que yo creo que a mi cuñado lo conoció aquí se ha fijado o era del grupo de aquí algo tiene que ver algo de aquí mi hermana y tal pero yo no hice grupo yo ya cuando mis padres cogieron esta casa ya justo acababa de empezar yo con Sebas o sea que si venía venía con él y bueno pues sí que tengo mucha gente en Madrid que viene a veranear aquí pero no no tengo esa cosa de decir ay pues venga los fines de semana necesito irme allí no no tengo este arraigo y y Sebas con Galicia lo mismo aunque todos los veranos haberaneado allí en Galicia tampoco es que tenga ese arraigo porque aunque su padre es gallego pues no 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 han vivido allí han vivido siempre en Madrid entonces bueno pues sí a lo mejor en verano tienen familia que va allí y tal pero tampoco es ese arraigo de tal simplemente es más pues eso por la comunidad o sea por la comodidad de de venirte con los niños ahora por ejemplo mira pues una semana de que nos hemos pasado en la playa que si no tuviéramos esto pues nos quedábamos en casa en Madrid Sebas con ¿compramos una casa? no a ver yo les decía yo antes les hablaba de que claro nosotros bajamos a la playa o subimos a Galicia cada vez que nos da la gana prácticamente pero que claro si no tuviéramos una casa donde ir yo yo bueno me gusta mucho viajar igual que a ti y teniendo la facilidad teniendo dos casas bueno pero aún así si si no lo tuviera viendo como es tener casa pues no porque creo que te ata al final por comodidad vas al sitio que conoces y al final sales de un domicilio habitual que es el tuyo a otro que es el de vacaciones bueno pero por contra también tienes las comodidades de estar en un domicilio que vas a tu baño que cojas tus platos que cojas tu sofá ya pero de lo que se trata es que viajar te pone en situaciones difíciles pero no hace falta que siempre vayas a la misma casa diferentes y es lo que realmente y está demostrado hace que que te cambie el chip o sea concesitos diferentes comer comida diferente viajar por el mundo eso es viajar el irte a otro apartamento pues al final y a lo mejor hombre pero a lo mejor el apartamento lo puedes utilizar pues es lo que yo decía que los niños tienen dos meses de vacaciones al año y encima tienen semana santa tienen navidad tienes fines de semana ¿sabes? mis padres por ejemplo lo que hacen es de un mes de vacaciones una semana viajan y el resto se vienen aquí y hombre ahora que hemos tenido a los niños pues no vienen tanto los fines de semana porque vienen a ver a los niños ¿sabes? pero antes sí que los fines de semana muchos fines de semana se venían ¿sabes? si vienes a las 3 de la tarde jamás se tardan 4 horas que tampoco se tarda tanto yo me refería a eso hombre no puedes comparar venir siempre a la misma casa con viajar a nosotros nos encanta viajar ¿sabes? pero tienes esa comodidad de poder venir cuando quieras prácticamente a ver yo lo que pienso es que al final he echado todo el móvil de arena ¿te lo has cargado o qué? no porque tiene la la funda esta mágica pero le he metido en toda la arena el móvil a ver el tema de viajar lo que te lo que te cambia es el chip ese mental es decir al final creo que es bueno nosotros hemos viajado mucho no mira estos dos días que hemos estado en Murcia nos ha cundido de verdad o sea no conocíamos Murcia y la verdad que es una pasada el poder conocer un sitio diferente conocer gente diferente comer comida diferente y si hubiésemos venido aquí al mismo sitio de siempre pues sería otra vez más para mí no son o sea son vacaciones pero al final estás saliendo de tu domicilio para irte a otro sí sí yo opino no sé lo que piensan ponerlo en comentarios a ver qué pensáis vosotras si sois más de ir siempre a vuestra casa de la playa o a vuestra casa de la montaña o de no coger un segundo se ha manchado se ha manchado Oscar y te limpias con las manos y tienes una nariz llena de arena yo lo que opino es eso yo creo que viajar te hace vamos te cambia ese chip mental y hace que que vamos que te hace un giro tu cabeza completa y yo mira tengo tres etapas siempre en todos los viajes por eso y encima me ha servido para evadirme muchas veces del trabajo para yo que sé o sea te cambia completamente no sé a lo mejor soy un flipado de los viajes pero pero mira yo antes de de nada que estaba haciendo el urea ¿estabas haciendo algo o qué? chontita ese cuando cojo la cámara visto va por mí pues eso que que el tema de viajar yo lo he ido en tres fases antes del viaje que a mí me gusta mucho indagar empiezo a mirar páginas foros tal esa sería la primera parte ¿vale? entonces antes de viajar ya estás informándote con lo cual tienes la mente ocupada en el viaje en lo que estás mirando en qué vas a hacer en qué visitar dónde comer vamos esa es la primera parte luego sería el viaje en sí vamos la experiencia o sea y luego el recuerdo que se queda en el pasado encima yo que me gusta bastante grabar y o sea editar vídeos y tal normalmente siempre he ido a viaje pues luego hago un vídeo luego tal y eso se queda en el recuerdo vamos y eso sí que vamos se queda de por vida yo tengo en la mente viajes que he tenido toda la vida o sea que se me quedará toda la vida viajes que he hecho vamos que yo creo que de por vida jamás se me olvidará es una experiencia que sí que un piso en la playa está muy bien o en la montaña donde queráis pero al final esas experiencias vamos no las vas a tener nunca con un piso por mucho que diga Nuria voy a poner un pino a la cámara que me la quitas cada dos por tres claro pero porque tengo que contar pues eso he contado las tres fases antes del viaje durante el viaje y después a Sebas le encanta planear lo que es el planear el viaje le encanta ahora el crucero nos ha invitado a mi padre y lo está planeando él claro y tú por consiguiente que crees que es mejor en un piso de playa a ver yo hablaba no de las vacaciones en sí sino de la comodidad de es que tengo las manos manchadas de arena que yo hablaba de las comodidad de la comodidad de pues eso tienes una semana tú por ejemplo que no puedes coger vacaciones todas en verano jolín pues tienes una semana tonta ala venga pues te vienes a la casa de la playa ¿sabes? tienes esa comodidad si no de esta manera esta semana hubiéramos estado en casa en Madrid como siempre ¿sabes? ahora porque no tenemos dinero pero si no bueno es verdad que si no hubiéramos cogido el alojamiento de Murcia nos ha costado bastante barato y si hubiéramos ido un poquito si yo hubiera estado trabajando ¿sabes? que ya ingresas un sueldo mensual ya tal hubiéramos cogido toda la semana porque sale bien estaba súper cómodo y tal y bueno pues desde allí hubiéramos conocido otros sitios que nos han quedado un montón de sitios por conocer por cierto que nos habéis escrito mogollón de gente de Murcia que si queréis podemos ir a vuestras casas y conocerlo porque tenemos que conocer Cartagena tenemos que conocer un montón de cosas recordad somos los ocupas de Madrid lo sabe la familia J al final nos echaron de casa esa parte no la grabamos pero nos echaron nos echaron de casa dijeron anda idos idos por ahí pesados ya que sois unos pesados si era ibas a traer un café iba por un café pero me he liado y cogí un capuchillo con nata y ahora le he cogido a él mamá yo quiero esto esto es un café esto es café madre mía que rico ven que te he comprado una cosa ay que rico como vamos a estar delgados buenos días patorrilla quien se ha despertado esta patorrilla y estos piecitos de quien son oye oye Héctor Héctor la última vez os acordáis en donde estuvimos en Barcelona en como se llama donde estuvimos en Calaqué no en ¿dónde está? Punit no Tarragona Calafel en Calafel la otra vez cuando estuvimos en Calafel le mojamos los pies y no le gustó nada a ver a por la arena venga que ayer le pillé que se comía las piedras con la arena mira que Oscar nunca se ha llevado nada a la boca nunca pues de este las piedras todas llenas de arena a la boca ¿qué? hola 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 Héctor ¿cómo estás? yo te saludo la 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 let's just do what you want to please don't be polite cause I like your attitude let's forget about a curve cause all that is stuck in my head me han dicho que es super bueno que anden por la arena para los pies anda que hemos vuelto de la playa rebozaos en arena eh rebozaos rebozaos todos a la ducha hemos acabado todos en la ducha porque bueno al final Oscar y Sebas se han bañado oh yeah me he bañado primer baño del año primer baño y Oscar directamente se ha quitado la ropa se ha quedado desnuda se ha ido a bañar que os parece la verdad es que no estaba mala yo he mojado un poquitín los pies y la primera impresión si que estaba fría pero pero no estaba o sea yo creo que bueno pues para tu bañito y mira la hora que es y la gente sigue en la playa son casi ya las 7 de la tarde y mira y hay bastante gente bañándose así que nada nos vamos a dar un paseo porque no me apetece volver a ducharles luego por la tarde es que íbamos muy muy empapados de arena entonces se ha duchado sí o sí porque si no se iba a poner todo hasta arriba pues nada ya vas a acabar el vlog si nos despedimos ya ¿no? claro mañana más mañana un poquito más bueno decimos siempre mañana que será a ver cuando sale este vídeo saldrá yo creo el lunes o no que bueno mañana no sé si grabaremos o ya grabaremos el domingo el domingo celebro mi cumple y os acordáis que os prometí que os iba a hacer un haul con todos mis regalitos que algunos ya los he ido estrendando porque no han podido aguantar pero la mayoría de los regalos me los van a dar el domingo así que os tengo que enseñar todo el salso de los regalitos que además las faldas os gustaron un montón están súper chulas así que nada no sé si mañana grabaremos o si yo ya será el del cumpleaños bueno he sufrido un robo ¿eh? señor me has robado las gafas al menos di adiós ¿no? di adiós adiós ah muy bien adiós pues nada ala que os ha dicho adiós ¿qué os parece? ¿eh? que ahí hice un montón de cositas adiós adiós que muchas gracias por vernos hasta aquí y ya sabéis si os ha gustado nos regaláis un like y suscribiros que tenemos un montón de cosas que contaros y que hacer y darle a la campanita y y y y y y y